En la tarde Son 106.5 3.19 minutos Vamos a hablar en breve con Fernando Ramírez Quien es el vocero El vocero del actual presidente de la Cámara de Diputados Pero sobre todo para la función de alcalde Sí, él dice que está oyendo el programa, Cristian Y que quiere hacernos una serie de aclaraciones Es viejo la comisión de transición Y si hacen cosas incorrectas El comité político del PLD Los va a sancionar Es que es viernes Yo quería antes De seguir todo el programa Ya tenemos a Fernando Ramírez De Abel Martínez Fernando, buenas tardes Bienvenido a Sol de la Tarde Buenas tardes, buenas tardes a doña Consuelo Cristian, buenas tardes a Nivelca Buenas tardes a todos Ángel, un abrazo Ángel, a Luis José Luis José Hermano Fernando, sería muy Fernando O sea, sería muy descabellado ¿Cuál es la posición de Abel Martínez sobre esta situación? Inmediatamente Abel Martínez se enteró ayer De esta resolución de la Sala Capitular de Santiago Emitió un tuit Donde lo aclara todo Dice inclusive que es un abuso Y una vagabundería Y además termina diciendo que es inaplicable ¿Qué quiere decir esto? Que no se va a aplicar en la administración de Abel Martínez En la Alcaldía de Santiago De hecho, quiero adelantarles algo La primera resolución que se va a tomar en el Ayuntamiento de Santiago Y eso será el mismo 16 de agosto Cuando se reúna la nueva Sala Capitular Será dejar sin efecto esta resolución Que se aprobó ayer De manera abusiva En contra de Santiago Y de una cantidad de empleados Señores, yo quiero que ustedes sepan Que en este momento En Santiago de los Caballeros Empleados que ganan 5 mil pesos Le dan un cheque Tienen que bajar a vender el cheque Porque el Ayuntamiento no tiene fondos para pagarle ¿Cómo es la vaina? Así como suena Imagínate entonces ¿No hay fondos para pagar cheques de 5 mil pesos? Así mismo Y tienen que bajar con el cheque en las manos Abajo hay un cambiador esperando Para comprarle el cheque Porque en el banco no tiene fondo para cambiar ¿Seguro por cuánto le cobran? Sí, no No sé cuánto le cobran Pero imagínate si lo tienen que vender Por lo que le den Entonces, ¿tú crees que puede soportar Un ayuntamiento con una ciudad colapsada Llena de basura Que el gobierno ha tenido que intervenirla Para ayudar a limpiarla Porque se le debe a todas las empresas recolectoras O sea, un caos total en Santiago de los Caballeros Y con ese caos Subirse de manera abusiva el sueldo Abel ni acepta eso Y nunca va a participar en componendas Para usar los recursos del Estado Borrón y cuenta nueva, Fernando Borrón y cuenta nueva, Fernando En el caso de Abel Y tú sabes que la ley es muy clara Establece cuáles son las instituciones Que se encargarán de perseguir A los que comenzan a todo Eso no es la pregunta que hago La pregunta es Por lo que estás contando Se está acabando el mundo En ese sentido Es una cosa del caray Es terrible lo que tú me estás contando O sea, a partir de esa realidad Y las cosas peores que uno maneja Y que irán saliendo La pregunta es ¿Le va a dejar eso? A ver si Pecto Bismol ¿Cómo? Pepka Pepka De Pereco ¿O se va a actuar? Hay que irse a la Cámara de Cuentas O sea, pero se va a actuar Cualquier acción Cualquier acción que haya que tomar Que tomará Deja la Cámara La Cámara no hace nada Y bien, gracias No, no Luego de recibir Es una auditoría Fernando Lo que va a dar es cinco años haciéndole Gracias Se recibirá mediante una auditoría Mediante un inventario Cada cosa Se revisará cada detalle De todo el manejo De estos seis años Entonces esa es la pregunta Fernando Cuando ustedes encuentren Lo que tú y yo sabemos Que se va a encontrar Se va a actuar como ayuntamiento Como yo soy el alcalde Y actúo O digo, bueno Si Pepka quiere venir Y hacer algo Yo lo saludaré Esa es la pregunta Recuerda que Abel Fue fiscal de Santiago Fue ayudante fiscal en Santo Domingo Conoce la ley Ha sido seis años Presidente de la Cámara de Diputados Y tú puedes estar seguro Que si hay que actuar En contra de algo O de alguien Se actuará Fernando Una Primero Quisiera saber Cuántos regidores Tiene la sala Capitular de Santiago Y de esos Cuántos Aprobaron La resolución De autoaumento ¿Y cuántos se quedan? En el día de ayer Se reunieron 31 Y 16 Aprobaron la resolución De los que aprobaron La resolución Y la propusieron Hay una parte Hay una parte Que son del PLD Algunos que se quedan Esos Abel Martínez Como alcalde electo Y como miembro Del comité político Del PLD Los está denunciando Ante el comité político Para que tome una decisión Con ellos Porque entienden Que es una traición Al PLD Porque no es la forma En la que debe actuar Un PLDista Entonces te hice la pregunta Fernando Porque primero Es que coincido Obviamente Con la posición Del próximo alcalde Pero resulta Que él Quizás no tenga Todo el poder Para garantizar Que esa resolución Se le dé reversa Echarla para atrás O sea Si los Si los Legisladores municipales Que son Los regidores Deciden Darle para adelante Yo pienso Que Abel No tendría Muchas opciones No, no, no Espérate No, hay una cosa Tú sabes que Abel Aparte de ser miembro Del comité político Goza del respeto De la gente de Santiago Y de los 24 regidores Que fueron elegidos Ahora mismo Como parte del bloque Progresista De la unidad de partidos Que llevó Abel al poder Esos 24 regidores Usted puede estar segura Que van a actuar En consonancia Con lo que dicte El partido De la liberación Dominicana Y Abel Martínez Esos 24 Representan La parte administrativa Administrativa Son 41 regidores Son 41 Y de esos 41 Independientemente Del voto ¿Cuántos No son del PLD Ni del bloque del PLD? O sea Son opositores Son 24 del PLD Y del bloque progresista O sea Si el PLD lo decide No, no, no Está muy bien A mí lo que me llamó La atención Que hay uno De la APD Que dice Que fue el que redactó Sí, el que redactó Es cierto ¿Pero él fue Obedeciendo? ¿Él o su partido Está apoyando eso? No, su partido Hasta nosotros Tenemos entendido No está apoyando O sea Que fue Si no lo ha votado Y no lo ha suspendido Está apoyando Fernando 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 Una pregunta Muy particular Hermano En el caso De los regidores Del PRD ¿Cuántos son? Del PRD Como tal Creo que son Tres regidores Los que ganaron Ahora Ok Tres Ok Fernando Gracias Saludos a Abel Por esas declaraciones Por esa actitud Gracias a ustedes Y pueden estar seguros Que los fondos públicos Que manejara Abel Martínez Estarán bien guardados En Santiago Y serán invertidos En Santiago De los Caballeros Gracias Gracias Fernando Ramírez Gracias a ustedes Mi hermano Vocero de Abel Realmente era La pregunta Lo que yo preguntaba Realmente era Fernando Guadalupe Valdés Diputada electa Diputada electa En la boleta Del partido Alianza por la democracia Quiere hacer Una precisión Sobre el tema De No, ella no es De la alianza Por la democracia Ella Alianza por la democracia Es el de Max Cui Ella se fue Con Guillermo Moreno Yo dije que fue electa Diputada En la boleta De la alianza Había sido Ella estaba Ella es la diputada Taliente Pero es diputada Actualmente Ella está con Guillermo Ella quiere hacer Una precisión Sobre Pero ella sigue siendo De la APD No Ella está con Guillermo Pero bueno La tenemos en línea Y se lo podemos confirmar Ella es de Alianza País Fue candidata Diputada Por Alianza País De Guillermo Moreno Abandonó las filas De la APD Tenemos a Guadalupe Valdés En la línea telefónica Guadalupe Buenas tardes Bienvenida A Sol de la Tarde Muy buenas tardes Bueno Muchísimas gracias Por permitirme Hacer algunas Precisiones En torno al Proyecto de ley Que modifica La ley 176-07 Del tema municipal Porque me parece Porque me parece Que es fundamental Identificar Cuál es el propósito Real De modificar Una ley Que es trascendental Para la vida En los territorios Para el desarrollo Local En nuestro país Y que hay que Modificarla Pero de manera Integral Porque hay Muchos aspectos Sustantivos Que hay que Modificar en esta ley No con una Modificación Que solo Afecta Algunos puntos Y que no son Los trascendentales Excepto Varios de ellos Está el tema De los fondos El tema De la función De el consejo De regidores Pero yo quiero Llamar la atención Sobre uno Que es una Introducción Que se hace Al artículo 44 De la ley Que es el que Generaría Impunidad A las autoridades Electas Que sustraigan Y no Utilicen Los fondos Públicos Con apego A la legislación Si ven El proyecto De ley Sometido Al congreso Además Ya en el periodo De transición Porque el proyecto De ley Fue sometido El 29 De junio De este año Ese acápite Que se está Introduciendo Dice así No procede La suspensión De alcaldes Vicealcaldes Regidores Directores Suplentes De directores Y vocales Cuando la acción Judicial Contra estos Proceda De un Apoderamiento Directo Por parte Interesada O cuando La apertura A juicio Solo dependa De un levantamiento De acta De no acuerdo A menos Que el acusado Sea privado De su libertad Mediante Sentencia Definitiva Eso es importante Guadalupe A menos Que el acusado Sea Por favor Si lo puedes Volver a leer A menos Que el acusado Sea privado De su libertad Mediante Sentencia Definitiva O sea Que se necesita La sentencia Definitiva Para poderlo Sacar De acuerdo A la propuesta De modificación Exactamente Porque Eso no es lo que establece La ley actualmente Exactamente La ley actualmente Preve Los casos Que se han dado O sea Los casos Que se han dado Actualmente Han permitido Que en el caso De San Francisco De Macorís En el caso De Higüey De La Romana Esos alcaldes Y de las terrenas Justamente Se han sometido Se han separado De sus funciones Y con esta Modificación Desde que son imputados Lo separan Exactamente Pero en el caso De Bayaguana Disculpe Solo para ilustrar Primero lo separaron Pero después Basado en la misma ley Lo han reincorporado Que es sujeto A interpretación No, no Hay un choque Constitucional Hay un choque Constitucional Sí Eso fue lo que yo te dije Que había ese choque Ahí Adelante Y adelante Guadalupe Actualmente El artículo 44 Solo dice Que procede La suspensión En sus funciones Cuando A Se dicten En su contra Medidas de coerción Que conlleven Arresto domiciliario O la privación De libertad Y B Cuando se inicie El juicio de fondo En el que se les impute Un crimen O delito Que se castigue Con plena De libertad Privativa Y entonces ¿Cuál es el planteamiento? Si nos lo puedes reiterar De la constitución En ese sentido ¿Con qué artículo Sería que No, no, no Lo que están haciendo Es Que Esos dos A esos A esas dos causales La propuesta de ley Está introduciendo La que yo leía Hace un momento Que no procede La suspensión De ninguna autoridad Municipal Cuando la acción Judicial Contra estos Proceda De un apoderamiento Directo Por parte Interesada O cuando la apertura A juicio Solo dependa De un levantamiento De un acta O a menos Que el acusado Sea privado De su libertad Mediante Sentencia Definitiva Guadalupe Entonces Guadalupe Con ese artículo Eso está muy bien Si finalmente Se estableciera Lo que pasó En San Francisco De Macorís En La Romana En Las Terrenas Y en Cabarete No hubiera ocurrido Esas autoridades Esas autoridades Estarían En sus funciones En sus funciones Exactamente Guadalupe Por eso es que hay que Poner mucha atención A esa modificación Legal En este momento En el Congreso De la República Para que no Generemos impunidad Desde el Congreso A las autoridades Electas Que violen Guadalupe Si, Guadalupe Por favor Que te hague la cota Finalmente Mira No, no, no Esa pregunta Estoy totalmente De acuerdo Con la iniciativa Pero tienen que Tener presente Lo siguiente Esta ley municipal No admite De parches Es imposible Pensar En que esa ley De un área De una función Pública tan delicada Le vayan a poner parcho El gobierno Nombró una comisión En la que participa FEDOMO En la que participa La Liga Municipal Que la dirige Gustavo Montalvo Está Domingo Contrera Que tienen ya Un borrador Para actualizar Completamente Porque hay muchas Otras cosas La ley 176 Y en 06 Exactamente Ese es el fondo Hay que modificar La ley Pero de manera Integral Y en función De lo que establece La reforma Constitucional Del 2010 Que hay que hacer Una ley De la administración Local Y también Lo que plantea La estrategia Nacional De desarrollo Eso es lo que Muy bien Y tomar en cuenta La capitalidad De la ciudad De Santo Domingo Guadalupe Gracias Bueno Una última ¿De qué partido Es usted Guadalupe? Justamente Bueno Yo milité 23 años En la PD En el reciente Pasado Proceso electoral Fui separada De esta organización Aún no recibo Una información formal Pero esto ya Es un hecho Y yo participé Como candidata Independiente En la boleta De Alianza País No soy miembra De esta organización Buena aclaración Solamente fui En esta boleta Porque ellos Abrieron su boleta Invitaron a varios Candidatos Como fueron El doctor Tenencaba Y Andrés Elevateo Para que Junto con otras Organizaciones sociales Participáramos Del proceso electoral Propiciando Procesos de unidad Y de alianza Yo creo que Eso es importante Para que el país Avance Hacia procesos De desarrollo Y políticamente Pero hoy Soy una Una persona Una ciudadana Más Sin militancia Partidaria En este momento Y no sé Vamos a esperar El curso de la vida A ver que dice Hacia donde vamos A dedicar Nuestras energías Me precisan Que usted No fue O sea No fue diputada No fue electa Como APD Sino En la boleta Diputada nacional En la boleta Del PLD ¿Verdad? Justamente Yo salí electa En el 2010 En un acuerdo Electoral No En un acuerdo Electoral Entre La APD Y el partido De la liberación Dominicana Sí Muy bien Eso que explicaste Eso es muy importante Gracias a ustedes Buenas tardes Muy bien Quedan dos semanas La legislatura Vamos a ver De agosto Caminfora Mauricio estoy con el Esp estan Dois Pero ¿Por qué